Vale Peña, tengo miedo, tengo mucho miedo y vengo a pediros un me gusta y una suscripción por Manu García y por Juan Silvino Vazán. Dos jugadores clave en la zaga y en el centro del campo que se nos lesionaron hoy. Por favor, por favor, que no sea grave, por favor, por favor, por favor. Se está acabando 2020 y a principios de este mismo año visitaba Zaragoza para asistir al partido denominado de la gripe entre Zaragoza y Sporting de Gijón que acabó con victoria local. Mucha gente allí, recuerdo que me recetó paracetamol sin ningún tipo de problema, yo lo agradecía porque además estaba bastante jodido yo también de gripe y toda la pesca. Pero lo que vengo a recetaros yo ahora, chicos, es tranquimacín, diazepam, no sé, marihuana terapéutica, todo tipo de drogas que vengan a luchar contra la ansiedad y demás. Y no por el partido de hoy ni mucho menos porque yo ojalá ganéis todo de aquí en adelante excepto el partido de vuelta contra el Sporting, sino más que nada porque tenéis a Torrecilla. Y sí, mucha gente ya me estaba diciendo, verás, el OPI va a debutar Torrecilla en el Zaragoza ganando en el Molinón. Bancaba fuerte eso, yo lo bancaba muy fuerte por el hecho de que me encajaba perfectamente que Torrecilla siguiera jodiéndonos, incluso una cuarta temporada sin estar aquí. Confiaba en que nos jodiera Torrecilla, confiaba. No sucedió así, gracias a Dios, ganamos 1-0. Pero eso, gente de Zaragoza, sobre todo, ahora que se aproxima 2021, el mercado, repito, tomáoslo con filosofía. Tenéis a Little Tower, hice un vídeo esta semana hablando de él, ánimo. ¿Qué pasa, manes? Yo soy el OPI23, bienvenidos a un nuevo blog postpartido Sporting de Gijón 1, Zaragoza 0, partido muy sufrido. El Zaragoza no llevó un peligro, no llevó un peligro, digamos, muy, muy, muy latente a nuestra portería, pero nos costó horrores marcar un gol. Nos costaba llegar, nos costaba finalizar ocasiones, pero al final se cenó, porque sí, tú a lo mejor cenaste un cachopo, huevo frito con patates, picadillo, tal vez un sándwich, una pizza, una hamburguesa, puede que un perrito caliente. Tal vez no sepas que también cenaste rabo serbio. Sí, todos cenamos rabo serbio, gol del 23, gol de yuca, mis cojones con peluca. Tres puntos importantísimos, Peña. Tres puntos muy, muy importantes porque veníamos de una dinámica bastante jodida y para no desengancharnos de la gente de arriba que va empujando a tope, la verdad que desde Mallorca, Almería, Ñol, vienen empujando a muerte y si queremos seguir ahí enganchados, pues toca seguir sumando de tres en tres. Penúltimo partido, si no me equivoco, del año 2020 en Liga. Nos queda Copa del Rey por medio esta semana, que ya veremos si hacemos directo o qué. Y nos falta Leganés, que es un partidazo de la hostia. Puede ser el retorno del guacho, o sea que... Keep calm, Guachiti... Pero vamos a centrarnos en lo que sucedió hoy, que no fue poco. El partido en sí, digamos que el Zaragoza, repito, no considero que nos llevara un peligro a nuestra portería. Mariño apenas creo que hizo una parada, creo, una parada o un par de paradas. No os voy a decir mucho más. En cambio, Cristian hizo una muy buena parada a Héctor, otra muy buena parada a Gaspi y luego el gol, que la verdad, ahí ya si para esa... ¿Qué pasó? Que se nos lesionó Manu García. En la primera parte ya, ¿eh? Zrash, a tomar por culo el mejor del equipo. Catapunchis, pum, ¿vale? Fuera Manu García. Repito, esperemos que no te haga nada. ¿Qué pasó en la segunda parte? Pum, Juan Silvino Babín. A tomar por culo Juan Silvino Babín, ¿vale? A tomar por culo Juan Silvino Babín. Esperemos que no sea nada. Y además, Pedro acabó con un bombazo importante, que fue amarilla. Que yo para mí era roja, pero bueno, ya no voy a decir nada, porque este árbitro fue el que la semana pasada estaba en el bar. ¿Sabes lo que te digo? ¿Eh? El que no pito la hostia que metió a un Babín, ¿eh? Que acabó sangrando por la boca. Pues aquí no pito roja en una jugada que no sé quién era, la verdad, el Zaragoza. Y mete una cazada con los tacos en la rodilla a Pedro. Espectacular. Bueno, maravillosa. Bueno, fue amarilla. Y grache, mil, le, ragazzi. Total, que puede ser que tengamos tocados a Manu, a Babín y a Pedro. Por favor, que no sea nada. Por favor, Reyes Magos, por favor. Jugada polémica la del gol, porque puede haber mano de Javi Fuego. Vamos a ver, balón dividido. Van los dos al forro. Golpea a Javi Fuego. Golpea en defensa. Y pega a Javi Fuego, yo creo que por aquí, creo. Y luego se ha rebotado el balón para que la coja a Pedro. Abra a la banda después de girar sobre sí mismo. Centra y acaba en gol. Es que el gol lleve una mano precedida. Lo que tú quieras, perdón. Lo que tú quieras. Yo creo que no lleve ni mano ni nada, pero lo que tú quieras. Lo que tú quieras. En comentarios podéis opinar, ¿eh? Si consideráis que el Sporting hoy metió tremendo atraco, me lo dejáis abajo en comentarios y ya os bloqueo a todos. No, es broma. Os dejo ahí, pero bueno. No os contestaré seguramente. Yo vi el partido. Yo vi que el Sporting dominó, dominó, dominó mucho, dominó mucho. Repito, esa parcela de campo atrás. Tocando centrales, portero. Bueno, Mariño, en la primera parte de hoy hay una que casi la quiten. Que, 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 que. Vamos, Mariño, por favor. Por favor, tú pégala, hombre. Pégala. Atadón, joder. No te compliques, hostia. Pero vamos, que fuera de tal, la posesión fue prácticamente en nuestro campo. Atrás, centrales, Javi Fuego. Abriendo una banda. Javi Fuego. Fuego, centrales, Javi Fuego, centrales, Fuego, Javi, Feuho, 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 Feuho. En ocasión que tuvimos, muy buena, en la que tiró Gaspi y le quedó el balón a Hitor dentro del área, punto, penalti. Me enfadé mucho. Si veo muchos me gusta en este vídeo, subo los mejores momentos del partido. Me enfadé mucho en esa jugada. Porque es que, vamos, punto, penalti, metes y con azote. O sea, que es la de tres pisos por encima de la portería, amigo. No sé. Normal que me enfade, creo yo. I don't know. I don't know. Me aprobó. I don't know. But I think. I think. Hubo otros dos cambios. Entró Álvaro Vázquez, entró Kúmich. No sé. No deben de querer jugar mucho porque no ponen ni siquiera intensidad. Kúmich tiene una jugada en la que tiene Álvaro Vázquez solo. Tira con la zurda un tiro de mierda. Álvaro Vázquez creo que no gana una disputa de balón. Y ya está. Vamos a dejarlo en que lo mejor del partido fue sacar esos tres puntos. Tampoco te puedo decir que haya sido el mejor partido de la historia. Defensivamente no sufrimos. Ofensivamente nos costó mucho, pero conseguimos meter una. Contra el Albacete no conseguimos metela. Hoy sí. Así que bueno. Tampoco os puedo decir mucho más. ¿Cómo voy a Zaragoza? Voy a Zaragoza un equipo muy, muy, muy flojo. Tanto en defensa, como en centro del campo, como en ataque. Realmente muy flojo en toles líneas. Sí que es verdad que a lo mejor, pues tal y como se dio todo, tenían una opción bastante buena de meteros mano. Repito, si te lesiona mano, se lesionaba bien. Pierdes dos puntares del equipo y aún así consigues marcar a Zaragoza. Os veo complicados. Repito, filosofía, calma. Tenéis a Torrecilla ahí. No dejéis que haga cosas. Cuanto menos haga mejor. Yo por mi experiencia, que a lo mejor ahora es el putísimo Amu y os ficha a cuatro congoleños que cogen y entre esos cuatro os meten en playoff. Pero. También dicen que hubo una vez uno que vio a un Gochu volando. O sea, lo que te digo. Y hay que creerlo. Un Gochu voló una vez. A lo mejor Torrecilla ahora hago bien. No quiero enrollarme mucho más. Repito, si dejáis muchos likes os subo los mejores momentos de Twitch. Si queréis seguirme allí y estáis invitados. Dimos el ganador en Twitch de la camiseta de Paul Lozano. A ver si os puedo traer uno próximamente. Otro sorteo de otra camiseta de otro jugador. Y bueno, también me tenéis en Twitter y toda la pesca. Nada, que me despido. Ánimo Zaragozistas, Push Sporting, Manu, Babin, Pedro, por favor, no tengáis nada. Esta semana hay copa. Que jueguen Carmona, Deztali, Alvaro Vázquez, Kumich and Company. Y yo me despido. Un abrazo a todos. Números 1, Mastodontes, Tifones y 2, Los Genios Cracks. Tenéis que permitirme que haga esto. Es una licencia que me tomo. Paracetamol, 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 Paracetamol. Paracetamol 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 Gracias Gracias Thank you Call me Call me